La Procuraduría de Justicia aquí en el Estado analiza varios videos en donde aparece el ataque registrado hoy hace una semana en contra del dirigente de la CNOP en el municipio de Monterrey, José Humberto Reyes Martínez, y en el cual otras tres personas perdieron la vida. El titular de la Procuraduría, Adrián de la Garza, confirmó que en este atentado participaron dos camionetas, una de las cuales fue vista con dirección a San Pedro por el túnel de la Loma Larga, mientras que la segunda sobre la avenida Constitución hacia el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Por el tipo de ataque, los pistoleros pudieron haberle dado muerte a cualquiera de los pasajeros, sin embargo, aclaró que los disparos estaban centrados en el área de la camioneta en donde viajaba Artemio González Wong, esto es, en el asiento posterior del lado del chofer, o sea, atrás del chofer, ahí se concentraba la mayor cantidad de disparos, y ahí viajaba esta persona, Artemio González Wong, uno de los tres fallecidos. Por ahora no hay detenidos, pero será en los próximos días cuando se pueda corroborar la identificación de los probables responsables. Pues hoy, a una semana, el seguimiento de esta historia de lo que sucedió ahí, precisamente, sobre la avenida Venustiano Carranza.